Alumnos de la preparatoria número 6, General Hermenegildo Galeana, de esta ciudad adelantaron el concurso de altares 2012, esto en honor al ex-rector Asencio Villegas Harrison, quien pereció el pasado domingo. A pesar de la lluvia que cayó la tarde del martes, alumnos de los turnos matutino y vespertino participaron en la ofrenda floral. En entrevista, el presidente de Proclausura de la prepa 6, Christopher García Radilla, manifestó que la convocatoria emitida por la Universidad Autónoma de Guerrero era para el primero de noviembre. Universitarios 2012. Así es, hoy se llevaron a cabo las ofrendas del día de muerto en conmemoración a representar nuestras tradiciones, ya que también cabe mencionar que la convocatoria salió para el día primero del mes entrante y pues la cual tuvimos que adelantar por causas de que nuestro rector, el doctor Harrison, falleció el día domingo y en conmemoración a él, más que nada se hicieron las ofrendas. Estas ofrendas, muchos estudiantes de la preparatoria número 6 ofrecieron un altar en memoria al exrector. Efectivamente, cada grupo, mayorías de grupo pusieron su altar en honor a nuestro rector actual, el doctor Harrison, a quien les doy las gracias por, aunque no lo conocimos en nuestra prepa, pues le agradezco igual así por el apoyo que ha brindado a la preparatoria número 6. Sigan con las tradiciones, no nada más con la del día de muertos, sí con las que se puedan dar dentro de ella para que sean tradiciones que no perdamos ni tanto en la escuela ni como en el pueblo. Al término del concurso, el grupo 504 fue premiado con el tercer lugar, el segundo el 101 y el primer lugar el 503, quienes participarán en el concurso de ofrendas que realizará el ayuntamiento municipal. Para Canal 6, informó Edgar de Jesús.